A escasas tres semanas de la fecha prevista para su presentación, tenemos nuevas filtraciones. En esta ocasión las dimensiones de las dos versiones del iPhone 6. Los datos han salido a la luz gracias a la web francesa iGen. En las imágenes se puede ver un esquema que muestra el tamaño de los dispositivos y el logo de la cadena de montaje. De confirmarse esta información, el iPhone 6 de 4,7 pulgadas tendría unas dimensiones de 138 milímetros de largo, 66 de ancho y 6,9 de grosor. El de 5,5 por su parte mediría 158 milímetros de largo, 78 de ancho y 7,1 de grosor. A lo que habría que añadirle otros 0,6 pertenecientes a la cámara del dispositivo. Además también se ha filtrado el peso, será de 168,5 gramos. En el esquema se pueden apreciar unas líneas negras en la parte trasera de los dispositivos, que según la web actuarían como amplificadores de la antena del teléfono. Está previsto que Apple presente su nueva generación de iPhone el próximo 9 de septiembre, aunque como es habitual, la compañía, con sede en Cupertino, todavía no se ha pronunciado al respecto. ¡Suscríbete al canal!